Cibanco presenta la semana pasada que era muy probable que la Reserva Federal hiciera un skip y así tal cual lo dijo Powell un brinquito, pero no sabemos si la siguiente va a continuar sus alzas de tasas de interés ¿Tú qué piensas? Sí, efectivamente tomó una pausa, después de diez aumentos consecutivos ha subido la Reserva Federal del 0% arriba del 5% no se había visto estos aumentos desde 1980 y bueno, de alguna manera la Reserva Federal sabe que está en los últimos momentos de su plan y sabe perfectamente que los efectos de esta política no son inmediatos, tienen cierto rezago, entonces lo que intenta ahora es decir voy a ver qué consecuencias está teniendo esta acción de restricción monetaria para que logro enfriar un poco el consumo y con ello poner la inflación a los niveles que quisieran tener que es alrededor del 2% Ahora, el 2% es el objetivo que se ha trazado y su inflación todavía está en 4%, es decir el doble y eso es lo que ellos están subrayando en su comunicado pero ¿qué esperarías para la reunión de política monetaria de este jueves en México? Bueno, en México es muy probable a diferencia de Estados Unidos que todavía su mensaje es muy restrictivo en el sentido de que todavía a lo mejor dicen que a lo mejor todavía puede haber otras alzas adicionales en las siguientes reuniones las autoridades en México parece que están cómodas con ese nivel de tasas de interés parece haber llegado ellos sí a su techo y bueno, creemos que no va a haber cambios en la tasa de interés y en la medida que sí se separe este discurso bueno, pues a lo mejor hasta ahorita podremos ver correcciones en el tipo de cambio de manera diferente a la que hemos estado observando que todos hasta ahorita han sido positivos pero no crees que haya movimiento en la tasa no va a haber movimiento en la tasa de Banquico y van a seguir manteniendo el sesgo restrictivo porque pues es muy restrictiva la tasa ex ante es de cuánto de casi 5% un poco más más de 5% de la tasa real su mensaje va a ser restrictivo en el sentido que van a decir no vamos a aumentar la tasa pero la vamos a dejar lo más tiempo posible a lo mejor el mercado traduzca esto o nosotros los sanistas traduzcamos esto en que no quisieran moverlo en todo el año pero también ha dicho el subrobernador el Banco de México dijo que no le gustaría alcanzar tasas de interés reales de arriba del 7% y si dejan este 11.25 y la inflación sigue bajando el 7% lo podrían alcanzar en octubre entonces a lo mejor nos está adelantando que a lo mejor México podría empezar a bajar tasas a final de año a final de año si la inflación cede si la inflación sigue bajando como está bajando o sea todo sujeto a la inflación ahora ¿tú esperas algún cambio importante en la política de regulación de mercados? pues sí claro lo que debe seguir trabajando además de estas políticas de tasas de interés la regulación de mercados es muy importante y creo que sí se va a seguir trabajando porque hay un exceso de liquidez y se deben buscar otro tipo de medidas que hagan solidifiquen un poco la banca en general y no tengamos esos problemas que vivimos hace unos meses de debilidad por los temas de fintech o los temas de movimientos de fácil acceso por internet en los depósitos y en los pagos creo que es uno de los temas importantes que deberemos tener en cuenta muchísimas gracias Jorge Gordillo director de análisis económico y bursátil de CI Banco por estar en este enfoque en noticias no, muchas gracias a ti Alicia encantado nos vemos la semana gente hasta la próxima semana CI Banco presentó CI Banco